¿Qué es la Patagonia Sur? Bueno, la verdad que contentos nuevamente de tener autoridades en nuestra regional, en este caso el presidente del SENASA, el gerente ejecutivo y el director nacional de operaciones, que nos vinieron a visitar y a conocer nuevos aspectos de la Patagonia, en donde en este caso fue además de la producción animal, la producción pesquera, que es fundamental para el país y donde la Patagonia Sur específicamente tiene un rol muy importante en la generación de divisas al país, por lo tanto era importante que él estuviera acá, que pudiera conocer, que pudiera conocer la gente que está directamente vinculada con la producción, tanto del ámbito privado como la gente nuestra propia del SENASA y el ámbito público también de la provincia, que es vinculada con el puerto, así que fue muy productivo, fue lindo, en este momento estamos en una planta procesadora de calamar, que es uno de los productos que sale de Patagonia, junto con lo que es el langostino, la merluza, la centolla, son todos productos que se procesan acá y que luego van al resto del país, tanto para su consumo, procesamiento o directamente la exportación a los países que nos compran. Es una regional espectacular, con muy buena gente, principalmente tuvimos una reunión muy interesante con ellos, con la directora regional, trabajamos principalmente pensando en un SENASA del futuro, cómo lo queremos cambiar, cómo queremos mejorar, eso fue muy bueno. La verdad que a mí en lo personal me lo llevo como algo muy gratificante, ver gente de todas las edades y de todos los estamentos de SENASA entusiasmados con el trabajo y a mejorarlo, así que lo mejor. Nos reunimos con las distintas autoridades, principalmente con la ministra de producción, Digno Hernando, con las sociedades rurales, principalmente los temas que se hablaron ahí fueron varios, principalmente la barrera, el tema de la identificación, la trazabilidad, muchos temas que interesan a la región y al país en general, y al SENASA especialmente, porque hace a la cuestión sanitaria, la exigencia de los mercados internacionales, cómo mejorar, cómo trabajar juntos con ellos, así que creo que fue muy productiva la reunión, yo vi una predisposición tanto de la ministra como de los productores, o de los representantes de los productores para trabajar junto con SENASA, así que eso entusiasma y va a estar muy bueno. Hicimos una recorrida por el puerto y después una recorrida por una empresa, que nos mostró desde el principio al fin cómo produce calamar para exportaciones, y vimos cómo trabajan, cómo la importancia también de que esto crezca, de que esto se desarrolle, y la importancia también que tiene SENASA en las funciones que cumple. ¿Qué es la importancia de SENASA?